Fogón, R, Kichu, Kichu, Mello, Fogón, R, Kichu, Kichu, que antigua me entera, Chucky, el cibernético, archivato alérgico, porque lo parto con mi lésico, lo tengo falta de crédito, con este flow inédito, contato en México, que te matan por patético, me encharco del cirú, no te hagas de monkey black, soy el virus que te manda pa'l muelle de San Blas, no tengo que hablar porque demuestro, si me pongo inquieto, paso por tu blog y te secuetro, rap para los prietos, y pa' los blanquitos, sube donde estoy sin caco y te felicito, no te menciono porque muerto, no resucito, prendo bajo el mono, normal, normalito, ellos quieren llegarme, pero denme primero, con el de embojo, con mi tranza, porque soy rapero, que tú vas de qué, tú no la pones, mamá huevo, ven pa' que me falte, pa' prenderte en fuego, luche como McGregor, denme la de Conor, no se muera siendo ciego y tienen que entregarnos el tromo, ja, ja, palomo, fogón, fogón, y tú sabes cómo ser, rap para los prietos, y pa' los blanquitos, pa' los chukis míos que están presos por delito, recenpilo que se fueron mis hermanitos, natura pa' siempre allá nos juntamos toditos, rap para los prietos, y pa' los blanquitos, sube donde estoy sin caco y te felicito, recenpilo que se fueron mis hermanitos, natura pa' siempre allá nos juntamos toditos, llegaste al fogón, sentiste el calentón, ya me di en el dato tuyo, chivato, la dirección, somos los que sabemos, en esta circuncrición, un cable de alta tensión, canción por canción, demostrando lo que traigo, manda la ubicación, que yo te caigo, nunca me distraigo de la meta en la carrera, nosotros siempre en contra de la barrera, haciendo música sin ser independiente de diquera, si supiera que vengo de la calle con toicera, y no me quito a todos estos chamaquitos, ve, pregúntale por hito, nosotros haciendo rap, también haciendo delito, tú no sabes de esa vaina, estaba viendo muñequito, si saco la vaina del baúl, manguen un ataúl, porque no te levanta ni con red bull, la tengo en el cinto y un peine full, porque cargo en el bultico más de 700 papeletas azul, nosotros fue que hicimos el camino donde camina, esta mierda comenzó en una esquina de los minas, por eso encima el beat parece un kilo sin corte, de lo que meten en el aeropuerto sin pasaporte, y entonces mi consorte, dime cuál es tu aporte, si todo lo que tú haces, nada más es pa' tu beneficio, recuerda que soy viejo en el servicio, ya yo era un general, cuando te brindé mi apoyo en tus inicios, rap para los prietos, y pa' los blanquitos, pa' los chukis míos que están presos por delitos, recenpilo que se fueron mis hermanitos, natura pa' siempre allá nos juntamos toditos, rap para los prietos, y pa' los blanquitos, pa' los chukis míos que están presos por delitos, recenpilo que se fueron mis hermanitos, natura pa' siempre allá nos juntamos toditos, 27 fogón, 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 braullo fogón, kichu, dame la luz, no hay forma, papillón, jokairo, pásame eso, Bobolón, Linares, Jorge Lacornet, Jojo for Life, Bobolón papá noventa, la federación, así es de Nápoles, Rap Dominicano, Recepí Cirujano Nocturno, Recepí Bonquibla, R Lomino, Recepí Ángel La Rabia, Rap Dominicano, Tú estás loco, ya no.